En este video yo te quiero mostrar una manera muy sencilla vas a ver en la cual tu vas a poder comprar dispositivos electrónicos antes de que tu los vayas a comprar Que quiero decir con esto, que a lo mejor tu te has visto en la necesidad o te has visto, te has dado la tarea de buscar ciertas características de dispositivos Por ejemplo que tu quieras comprar un celular y no sabes si comprar el Galaxy 9 o el iPhone X Quizá en internet haya muchísima información con la cual tu vas a poder llegar a tomar una decisión Pero yo te quiero mostrar una página que te va a ayudar a ciencias ciertas para hacer una comparación real Y sobre todo en base también a opiniones de los usuarios con respecto a los dispositivos que están ofertándose ahí La página que yo te quiero mostrar se llama Versus, en la cual tu vas a acceder directamente desde el enlace que yo te voy a dejar en la descripción La página es Versus.com, cabe mencionar que también tiene una aplicación web que tu la vas a poder descargar directamente desde Android Y mira, en este caso que estoy en la versión web, nosotros de primera instancia vamos a ver esta interfaz En la cual nosotros aquí en la barrita vamos a proceder a poner por ejemplo el nombre del celular Galaxy Samsung S9 Debes de tener muy en cuenta que no nada más sirve para celulares, sirve para comparar cámaras Es un comparador también de dispositivos electrónicos como licuadoras, como lavadoras, como televisores, motocicletas Y un sinfín de aparatos también que bueno, vas a poder encontrar acá Mira, y se descubre más de 7 millones de comparaciones Entonces, el mundo de Versus es muy amplio Por lo cual nosotros vamos a tener que seleccionar simplemente aquí Mira, como tu puedes observar, cuando nosotros seleccionamos un artículo Nos va a aparecer, bueno, la imagen, el preview del mismo Nos va a aparecer por ahí, cuantos me gusta ha tenido Si nosotros queremos comprarlo directamente desde AliExpress Por acá nos van a aparecer en un gráfico las características y especificaciones principales del celular Nos aparece por acá, a lo mejor mira, también la resolución Algunas características, vamos seleccionando y en base a eso Nosotros vamos a ir viendo cada una de las características que este dispositivo tiene También en la parte inferior, si nosotros bajamos un poco Nos va a aparecer en la parte del centro un listado, bueno, de cada una de las características Por ejemplo, la carga de la batería, cuanto tienen los microamperes Y el nivel de votación que esta característica tiene Además, la velocidad del reloj, la densidad de los pixeles, la RAM Todo esto viene descrito en esta página Como puedes observar, vienen muchas, muchas características por cada uno de los dispositivos Pero bueno, eso, aparte de ser importante Lo que yo también te quiero mostrar es La manera en la cual tú vas a poder comparar Por ejemplo, el Galaxy S9 con el iPhone X En este caso, mira, si nosotros damos clic en el botón más Vamos a darle, aquí mira, vamos a colocar el nombre El iPhone X Vamos a seleccionarlo y vamos a darle clic acá donde dice comparar Como puedes observar, mira, me aparece una ventanita en la cual aparecen los dos dispositivos En una aparece el iPhone, bueno, el precio del iPhone Y en la otra aparece el precio del Samsung Galaxy Como puedes observar, bueno, va a aparecer si hay alguito de diferencia ¿Sí? Y bueno, también aparece el puntaje que tiene cada uno Dice que ese es el top 1 Ese es el top 23 del 23% Y nos vuelve a aparecer de nueva cuenta el mismo cuadro Mira, por ejemplo, aquí nos sigue apareciendo el Galaxy En la parte de en medio ahora viene la comparación de cada uno de estos El primero viene siendo el que es el iPhone X Y el segundo viene siendo el Galaxy Como puedes observar, aquí aparece, mira Nos aparece de color azulito, verde ¿Sí? El que tiene más características Entre más colorcito, entre más bien esté la barra Es que es mejor la característica de este teléfono Como puedes observar, mira En tamaño de pantalla, ahí están del mismo tamaño La RAM tiene un poquito más de RAM El Samsung Galaxy Los megapíxeles están ahí también a la par La resolución de la pantalla tiene un poquito más de resolución El Samsung Galaxy Los megapíxeles de la cámara delantera Bueno, están casi por ahí igual Es una comparación al tú por tú De los dispositivos que tú quieras Bueno, comparar en este caso Dice, aquí me aparecen algunas comparaciones también similares Para que tú tengas la posibilidad, bueno De elegir en base a las características Dependiendo también, como te mencioné El celular que tú quieras o que tú puedas comprar O el dispositivo que quieras o puedas comprar Realmente se me hace que esta es una página muy completa Muy buena También porque si tú quieres te puedes registrar Y puedes calificar cada uno de los productos Según la experiencia que tú hayas tenido con ellos Espero que a lo mejor te des el lujo de probarla El tiempo de probarla Y me dejes en los comentarios Que te pareció esta aplicación Que te pareció esta página Y si sí la probaste Y con qué dispositivos O qué te interesa a ti comprar, ok Esto es todo entonces por el video del día de hoy Te dejo el enlace en la descripción Para que accedas a él Te recuerdo nuevamente que te invito A pasarte por el contenido de mi canal También, por qué no Apoyarme con un like en la página de Facebook Para que ahí te puedas enterar De las noticias que vaya yo subiendo También, amigo, te recuerdo Y por si no lo sabías Que mi nombre es Leo Yescas Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias!